¡Hola! Bienvenidos a Hoy Cocino Para Ti, esta semana desde Seattle, Washington y desde esta región que está en la costa norte del Pacífico, vamos a estar grabando algunos videos de los que se come en esta ciudad. Esta ciudad es muy rica en diversidad, vamos a encontrar diversos tipos de cocina, así que vamos a tener una semana muy interesante conociendo la gastronomía de esta ciudad. Damos inicio desde Kerry Park con una vista extraordinaria de la ciudad de Seattle. Iniciamos esta visita a Seattle conociendo la propuesta de Starbucks, de sus Starbucks Reserve. Aquí encontraremos una selección premium de granos de café especialmente seleccionados para servirse en estas tiendas. Acá podrás encontrar opciones de granos y métodos de preparación de café, esto le dará a cada taza de tu preferencia un sabor muy particular y único. Otra característica de estos cafés es la variedad de comidas calientes preparadas en el sitio. Otro tema muy particular es que las tazas son de color oscuro, nunca vamos a encontrar una taza de color blanco. Es una experiencia muy interesante tomarse un café en estas tiendas. Especialmente en Seattle, donde es la cuna de los Starbucks. Acá es la sede de la primera tienda de Starbucks en Seattle. Continuamos esta visita gastronómica en el pie market o mercado público de la ciudad de Seattle, uno de los más antiguos de los Estados Unidos. En sus más de 500 locales distribuidos en 15 edificios, encontraremos todo tipo de producto, teniendo como protagonistas principales los pescados y mariscos propios de la zona. Este mercado resume en pocas cuadras todo lo que es Seattle, una combinación de influencias de todas partes del mundo y los Estados Unidos. En este sitio podremos probar la mejor sopa de almejas, el mejor macaroni con queso, los mejores yogurts, los mejores pasteles rusos. Veredictos de este mac and cheese están buenos, pero no tan buenos para ser los mejores del mundo, como lo establece la publicidad del local. Eso sí, en cuanto a los yogurts, debemos destacar lo bueno que son estos yogurts. No tenemos publicidad incluida, pero los recomiendo altamente. Tantos nos gustaron que conseguimos un sitio en la ciudad donde vivimos, donde los venden y nos hemos hecho asiduos consumidores de estos yogurts. Otra visita que recomendamos altamente mientras estés en el mercado, es esta tienda de comida rusa, Pirovsky, donde probamos por primera vez estos pastelitos rusos. Realmente estaban muy buenos y nos sorprendieron el sabor y la calidad, así que si tienen la oportunidad, pruebenlos también, no les van a defraudar. Si bien este sitio donde vamos no es necesariamente un sitio donde comer, para nosotros era una parada obligatoria, ya que esta va a ser la manera que en el corto plazo vamos a hacer nuestras compras, cuando salgamos de casa. Teniendo estas tiendas como característica principal, que no tienen personal ni cajas. todo lo haces a través del app de Amazon, donde al tomar los productos de tu preferencia y salir de la tienda, automáticamente te llega la factura a tu teléfono celular. Como en toda gran ciudad de los Estados Unidos, vamos a encontrar un Chinatown o un barrio chino. Sin embargo, mi opinión es que la comida predominante no es la China. Acá hay una diversidad de comida asiática muy importante. Vamos a encontrar comida japonesa, comida coreana, comida tailandesa, así como de la India y de otros países de esta región del mundo. La variedad es impresionante y la calidad de la misma es sorprendente. La relación precio-valor va a depender de donde vayas, pero se puede conseguir comida a muy buen precio, de muy buena calidad, sin necesidad de gastar mucho dinero. En nuestro caso salimos de los sitios turísticos y nos adentramos en las organizaciones o barrios donde vive la gente en Seattle. Allí pudimos comprobar que la comida asiática está presente en todo Seattle. Y a manera de resumen de nuestra visita a Seattle, les dejo las 7 cosas que nosotros consideramos vale la pena hacer o visitar mientras estés en esta ciudad. Space Needle o Aguja Espacial, este es sin duda alguna el icono de la ciudad. Lo van a ver en todas las fotografías y en todas las referencias de la ciudad de Seattle. Es una torre donde podrán tener vistas extraordinarias de la ciudad. La misma, la misma se encuentra a poca distancia caminando del centro de la ciudad. Five Market definitivamente es un sitio, como les indiqué anteriormente, que no deben perderse en su visita a Seattle. Si bien este mercado es principalmente de alimentos, también hay otros productos muy interesantes que vale la pena curiosear y probar. También no puedo dejar de mostrarles esta pared de goma de mascar que hace parte de este mercado. Aquí la tradición es que las personas vienen y colocan una goma de mascar o chicle utilizado en las paredes. El olor a chicle o goma de mascar es increíble y se percibe apenas entres a este pasillo. Hoy iniciamos la jornada en el Museo de Cultura Pop. Acá vamos a ver temas relacionados a música, cine y todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Está en la zona donde se encuentra el Space Needles y como verán tiene una arquitectura muy interesante este museo. Más adelante les muestro como es por dentro. En este museo se encontrarán exhibiciones que hacen referencia a nuestra cultura actual, donde la música, la televisión, el cine, los videojuegos y la tecnología que dan soporte a estas formas de entretenimiento tienen un lugar destacado en el mismo. También encontraremos unas referencias importantes al mundo del tatuaje. Así como se destacan los íconos de esta ciudad en cuanto a la cultura pop, como son Jimi Hendrix y las bandas musicales surgidas en Seattle como Nirvana y Pearl Jam. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi recomendación es que planifiquen la visita a este museo con bastante holgura. Hay muchas exhibiciones y todas ellas muy interesantes y las van a disfrutar. Así que este es un museo para disfrutarlo y no salir del mismo tan rápido. Una de las cosas que nos impresionó de Seattle es lo verde de la misma y parte de esto son sus parques y toda la zona natural que está alrededor de la ciudad. Uno de nuestros lugares preferidos fue Gas Park, donde a la sombra de una vieja planta procesadora de gas hay un parque que tiene una vista espectacular de la ciudad y del lago Union. Música Ahora nos trasladamos a Pioneer Square, el sitio que da origen a la ciudad de Seattle con su arquitectura característica y sus calles transformadas en bulevares y plazas donde encontraremos restaurantes, bares con música en vivo, tiendas de arte, tiendas con curiosidades, en fin, un sitio para recorrer, tomarse un café y disfrutar el ambiente de la ciudad de Seattle. Música Música Otro sitio que nos gustó mucho fue este parque Kerry Park, enclavado en una zona residencial, ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad de Seattle. Aprovechamos y nos tomamos una foto también en el troll, este ícono nuevo de la ciudad. Música 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 Seattle no es solo la parte verde de sus parques o sus montañas, también está rodeada de lagos, un canal que lleva al océano pacífico, así que la invitación que les hacemos es que tomen un ferry en el downtown de Seattle y vayan a cualquiera de las islas que están enfrente. Es un viaje que les puede tomar entre 30 y 45 minutos y realmente vale la pena hacerlo. Música Allí podrán ver la ciudad desde otro ángulo, así como también podrán observar el Mont Rainier, una de las montañas más altas de esta región. Música Una de las cosas que nos gustó más de Seattle Seattle es la posibilidad de caminar en su downtown y su puerto, donde allí encontramos una serie de sitios de interés y restaurantes que hacen de este lugar muy atractivo. Al ser Seattle, una ciudad relativamente pequeña, es muy cómoda de caminar y disfrutar de una forma distinta. Música Y más que una séptima recomendación, les dejo tres opciones para su visita a Seattle, donde ustedes pueden escoger cualquiera una de ellas, según sus preferencias y gustos. Igualmente les garantizo que son muy entretenidas y muy interesantes de visitar. Música Y antes de finalizar este video, quería compartirte unos comentarios finales sobre esta ciudad. Esta es una ciudad que definitivamente yo regresaría y también invitaría a visitar. Es una ciudad pequeña, relativamente, donde no necesitas alquilar un vehículo, pues puedes utilizar transporte público sin ningún problema. Es una ciudad con muchas opciones de entretenimiento, para todos los gustos. Música Hostos, tenemos que decir que no es una ciudad barata, tampoco es la ciudad más cara de los Estados Unidos. Está en el promedio de las ciudades grandes, como Nueva York, Chicago, Los Ángeles o Miami. Pero sabiendo dónde ir, puedes administrar muy bien tu presupuesto. Música Hay muchísimos indigentes en la ciudad. Indigentes que ves en todos los sitios, en todos los sitios públicos, en sitios privados. Y lo que más sorprende es que están en carpas. Tú vas caminando por el centro de la ciudad y están los indigentes viviendo en la ciudad. Es algo, entiendo, muy común en las ciudades de la costa pacífica de los Estados Unidos, las grandes ciudades que tienen tolerancia para estos temas. Sin embargo, después de una primera impresión, sabes que no son nada peligrosos, pero llama la atención ver tantos indigentes viviendo en las calles de esta ciudad. Soy Pedro, hoy estoy con permiso de viaje y nos vemos en nuestro próximo destino. Saludos, hasta la próxima. Música Música